Tengo dos amores Y no sé qué voy a hacer El uno es costumbre, el otro es placer Estoy confundido, voy a enloquecer No quiero hacerte daño No te quiero ilusionar Tengo un compromiso, yo tengo un hogar Que por nada del mundo podría cambiar No tengo la culpa, también soy humano Te encontré en mi vida después de casado Si a ti te interesas en segundo plano Llegamos teniendo este amor en vano Yo sé que te gusta que estemos juntos Y si soy sincero, también lo disfruto Sigámonos viendo a escondidas mi vida Y deja que el tiempo todo lo decida No quiero hacerte daño No te quiero ilusionar Tengo un compromiso, yo tengo un hogar Que por nada del mundo podría cambiar Yo sé que te gusta que estemos juntos Y si soy sincero, también lo disfruto Sigámonos viendo a escondidas mi vida Y deja que el tiempo todo lo decida No tengo la culpa, también soy humano Te encontré en mi vida después de casado Si a ti te interesas en segundo plano Sigamos teniendo este amor en vano Si a ti te interesas en segundo plano Sigamos teniendo este amor en vano No tengo el 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 amor en vano Gracias por ver el video.